Bueno, nos ponen polarización de realidad o resguardar integridad. Se refiere como un poco a qué piensas con estas polarizaciones que vemos actualmente en redes. Sí, gracias. Bueno, mira, continuando un poco en el espíritu de nuestra conversación anterior, pues sí, en efecto veíamos que justo los polos, los extremos son complejos, son caracterizados normalmente cuando hablamos en ámbitos de opinión humana, que en epistemología les llamamos estados doxásticos, es decir, una cierta sostenerse de una opinión por una persona o una comunidad, un individuo o un grupo de personas puede tener un cierto estado doxástico, un estado de opiniones, pero esas opiniones pueden o no pueden estar justificadas, pueden o no pueden estar sustentadas o afianzadas. El problema es que muchas de nuestras opiniones, pues ni siquiera, bueno, sería imposible que todas estuvieran sustentadas de la misma manera, pero cuando estamos dispuestos a intercambiar una discusión es cuando, como nosotros lo exploramos comentando el Parménides de Platón, y se contrastan, ¿no? Se contrastan, ¿no? Si nuestras opiniones están o no están fundadas. El problema de una polarización es que fija la creencia no en función de su razonabilidad, no en función de que sea una creencia que merece la pena creer, en función de nuestra conexión con la realidad o con esas ideas que pueden transformar nuestra realidad, sino que la creencia se fija de acuerdo a una decisión que no es racional, ¿no? Que puede ser mi gusto por esa creencia o que esa creencia está impuesta por algo o por alguien o que esa creencia, pues me decido a creerla con tenacidad en contra de la evidencia, ¿no? Entonces la polarización de la que nos hablan amablemente el público, pues tiene que ver con eso, tiene que ver con el adoptar una posición extrema, pero cerrándose al diálogo. Y desgraciadamente, muchas de las redes sociales, muchos de los medios de comunicación que ahora pervaden todo nuestro ámbito de comunicación, justamente se ven muy afectadas por esas polarizaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a pesar de tener más capacidad de intercambiar ideas, parece que estamos como más aferrados a nuestra posición. Como decía uno de los pensadores que, por cierto, ahorita salió en la asemblanza que amablemente leíste de mí, bueno, Lonergan decía que una postura racional es una postura que evalúa las posiciones y confronta las contraposiciones, ¿no? Entonces, ese balance entre evaluar las posiciones y confrontar las contraposiciones justo nos lleva a una especie de control reflexivo de nuestras opiniones para que no sean, para que no se vayan a los extremos. Y justo es lo que Aristóteles nos da como el justo medio, ¿te acuerdas? O sea, la virtud, él la define como un balance, un medio virtuoso entre dos extremos viciosos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que le da la virtud al punto medio? No necesariamente porque sea un medio entre distintas cosas y siempre tengamos que buscar la cosa que está en el medio de dos opiniones. A veces hay opiniones que necesitamos, que excluyen y son contradictorias con su contraparte. Pero en otros casos necesitamos encontrar un control reflexivo que nos lleve a un balance de las distintas opiniones, ¿no? Ese control reflexivo, o como John Rawls, un filósofo de la política, le llama equilibrio reflexivo, pues se trata de eso. Se trata de gestionar las distintas opiniones sopesando las distintas razones entre ellas y así encontrar un balance y una opinión no necesariamente intermedia, pero sí controlada. Es decir, controlada por nuestra reflexión. Entonces, estaría muy de acuerdo con lo que nos dice nuestro miembro de la audiencia. La polarización parece ser justo una evidencia de que hemos perdido la comunicación. Entonces, estoy de acuerdo. Para recuperar la comunicación, para recuperar el intercambio razonable entre nosotros, pues necesitamos estar dispuestos a evaluar las posiciones y sopesar las contraposiciones. Excelente. Yo, por ejemplo, pienso que uniéndolo con esta cuestión de las redes sociales, es increíble además cómo funcionan los algoritmos. Porque cosas que a ti te pueden aparecer y que a lo mejor estructuran como cierta forma en la que interpretas las cosas, a mí, Javier, no me aparecen. Porque a mí me aparecen otras cosas en función de las cosas que busco o que me aparecen o las que les dediqué un poco más de tiempo. Y cómo por ahí también se juegan las polarizaciones. Es porque, además, bueno, el uso de bots y todas las cosas. Exactamente. Y bueno, eso tal vez nos va a llevar a otro de los temas que nos ocupa, que es el de los falsos fake news. Las fake news. Que son, de hecho, pues, muchas de estas fake news son generadas automáticamente por estos bots, ¿no? Sí, claro. Es sorprendente. La verdad es que impresiona el hecho de que la tecnología se esté desarrollando no en función de ayudarnos a ser más razonables, sino en función de obtener un cierto beneficio de nuestros sesgos implícitos, ¿no? Justo a lo que hablábamos la vez pasada. Las personas podemos tener o no ciertos sesgos, ¿no? Ciertos sesgos a la hora de formar nuestras opiniones. Y justo lo que hacen muchos de estos algoritmos, programas, etcétera, compañías, ¿no? Es tratar de capitalizar esos sesgos, ¿no? Lo cual puede ser muy peligroso no solo desde el punto de vista de nuestro bolsillo, ¿no? De que exploten nuestros intereses comerciales o aquello que estamos orientados a consumir. Porque justo la idea es que somos un consumidor, ¿no? Más que una persona pensante. Sino que además pueden polarizar nuestro debate, nuestro diálogo y difuminar toda nuestra conexión con la evidencia, ¿no? Porque si a ti te salen unas noticias que corroboran tus sesgos y a mí me salen unas que corroboran mis sesgos, yo digo, no, pues yo soy el que está. Yo soy el que está en conexión con la evidencia. Él es el que no está en conexión con la evidencia. Pero en realidad ninguno de los dos estamos teniendo esa conexión adecuada. Y eso, pues, a la larga lo que va haciendo es impide nuestra conexión adecuada, razonable para evaluar nuestras opiniones, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo.